Quiero pistearme un whiskyto y que toque inteligencia Quiero que toquen corridos, siempre dicen con firmeza Aunque no porto sombrero, tengo herencia de ranchero Rancho la cumbre de Durango Tierra que voy recordando, tierra que voy recordando El pasado ya es pasado y ya no soy un chabano Por la calle 107, en Guataz anduve paseando Dilletes, carros y lujos no me caían del cielo Un tiempo anduve recio Con Chayboy en los proyectos Con la clica en los proyectos 38 super negras Y doradito mi cuernos En el desierto retumban y castillos en el suelo Se ve el polvo en los terrenos Nomás arrancan los reisos Cuatro motos por la ruta Pa' perdernos en el cerro Pa' perdernos en el cerro Aquí sigo en el presente Aquí sigo en el presente Y doy gracias por mi suerte Que me me cuidan mis santos Y les rezo sin pendiente Un centenario me brilla Y una gorra deportiva Con una grande sonrisa Cuando estoy con mi familia Cuando estoy con mi familia Con un cigarro encendido Pa' relajarme un poquito Pa' escuchando mis corridos De mi grupo con sentido Con bajos y el pianón Chicoteando el sololoche Con la música de rancho Pa' bichepe echando botes Pa' bichepe echando botes Y estaño a mi madrecita Que desde el cielo nos cuida Ay, un lloría a mis hijas Y a todita a mi familia Mientras el tiempo camina Su amor nunca se me olvida Se hacen difícil los días Recordando su sonrisa 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 Recordando su sonrisa